Da para darse en Perros de la Calle. No, no, si le damos para adelante. ¿Le vas a dar? Y le damos. ¡Bien! Ya llegó Da para darse a Perros de la Calle. Comenzamos hoy temprano, junto a Onda, el Da para darse. Empezó ahora, escriban, tuiteenlo, pónganlo, porque hoy comenzamos junto a Onda, el Da para darse. Cada lunes vamos a elegir la mejor historia que tendrá. La chance de participar en la final por una Onda CB 150 en Vica. Diseño estilo deportivo, emblema tipo diamante de alta gama, innovador, faro delantero triangular, doble freno a disco y luz a letra cero. O sea, participá en el Da para darse, le das a la persona que querés con este frío, es ideal. Encima participás por una CB 150 en Vica Onda. Excelente, o sea, todo negocio para ustedes, todo negocio. Así que te digo, ya Da para darse. Tuitealo, hashtag Da para darse, porque empieza ahora. Y el caso número uno lo tiene Anahuel como protagonista. Anahuel, buenos días. Andy, querido, ¿cómo estás? No, 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 es tremendo este caso. ¿Ya lo sabés? ¿Pero cómo? No, no, no. Porque te digo quiénes participan. Anahuelito. Anahuel, lo leo como lo tengo anotado. Como quiera, crezco como un abuelo. No, no, pero lo leo como lo tengo anotado. Tu ansiedad está matando el precisarlo. ¿Puedo hablar con Nahuel? Mira, que me dé ninguna indicación a alguien que tenga colgando la anchoa en los ojos en toda la boca, por favor Es que anoche estuve Uy, no, no No sonó la trompeta Después del cine Nahuel Sí Porque siempre te dice, por ejemplo, le quiere dar, no sé Gabriel y Karina Sí Nico y Sí, y Karo Y Karo, por ejemplo Ajá Nico y Débora Sí, Nico y Pau Marta, claro Bueno, acá es Nahuel y la mamá de Irina ¿Y la mamá de quién? No importa, ¿entendés? Y eso, ¿llamó la atención o no? ¿Y la qué? Nahuel, buen día Buen día Nahuel Irina es una de mis mejores amigas Nahuel y la mamá de Irina No hay un nombre como todos los días Estaba Nahuel y la mamá de Irina No sé cómo se llama Excelente No, no, no Nahuel y la mamá de Irina ¿Quién? ¿Quién se separó de Irina? ¿Quién? Bati ¿Se separó? De ocho pibes Se separaron Sí, lamentablemente Bueno Uy Esa división de bienes, ¿no? Medio recogida El abuelito Nahuel y la mamá de Irina Es una grimensor más que un abogado, ¿no? Sí Excelente Pero Pero si vos sos Irina es tu mejor amiga Sí La conoces mucho la mamá de Irina Eh, mirá En realidad no la conozco tanto Siempre fue Cada vez que ella habla con la mamá Yo siempre le digo Porque es muy linda la madre de Irina ¿Viste? Le digo Te mando un beso en la comisura de los labios Ah, ¿cómo? De arriba Y... No, perdón Y, sí Te fuiste, por favor Olvídate Sí, sí, volvé No, y el otro día Ella está Era su cumpleaños Y por WhatsApp Desde el celular de Irina Le mandé un audio Y me dijo que quería ser Diez años más joven Porque le gustaba mi voz Ah Uy Aló, aló, aló Aló, aló, aló Irina creo que tiene Veintiuno Ahí le tenés que contestar Para vos No hay como la mía Y ya ella muere Por el... Rápidamente No, pero vos Con Z Me gusta Me gusta Me gusta, Jules Las respuestas Por ejemplo Desearía tener Diez años Menos Para salir con vos ¿Vos qué me dices, Jules? Si estás conmigo Y si salís conmigo Vas a rejuvenecer Diez años ya mismo Si no te hubieras ¿Cómo que te lo? Era genial Era genial Pero furteaste Eh Nahue ¿Qué estrategia tenemos? ¿Vos crees que va a ir bien Este da para darse? Mirá La mamá de Irina es muy Las manchas dejando Tus prendas Impecables Nuevo esquí polvo Su ropa suave Y perfectamente limpia Fin Espacio publicitario Ella tiene 40 ¿Y él 21? Es más chica que yo ¿Qué tiene 40? Por ahí rondeando Por esa edad Ahora sentime Lo que te preguntó Cayetano ¿Ella es casada? ¿Cómo? ¿Es casada? No, no es casada Ah, perfecto Algo polémico Recién Cuando le pedí al número A Irina Por Facebook Me dijo Guarda que capaz Que está con Con el que está saliendo No pasa nada Ah, para, para, para Irina sabe Que está por llamar a la madre Irina está durmiendo Porque sí Pero sabe Ya sabe Ya le dije O sea, no tiene el drama Irina de que su mejor amigo Sea su padrastro Claro, una cosa sí Aprovecho para mandar Los mensajes a mis amigos No es caso De que estén con mi vieja ¿Está buena la mamá de Irina? Sí, calla A ver, descríbila Claro, descríbila Descríbila Sí El amigo tiene El pelo rubio Sí Mide aproximadamente Un metro setenta y algo Supongo Ajá Alta Ah, guau Sí, sí Tiene unos lindos labios Ah Sí, sí ¿Cómo están las piernas? No, muy bien, muy bien Sí Están las loras impresionantes Bien ¿Sabí? Lola Estamos llamando a la mamá de Irina Un metro ¿Y cómo le decimos mamá de Irina? No, no, él le dice él Nahuel Él va a hablar Claro Él va Él va Él va a hablar Él va Él va Él va a hablar Él va a hablar ¿Ustedes saben que es un cortito? Quítate la cara Por la edad de ella ¿Quiere estará el tiempo De ser un hermanito? Ahí Sí, sí Está en el telo En este momento Ah, bueno Está en el telo Está con el chabón poste ¿Alguien fue un telo este año? Yo No Ah, el pibe El pibe ¿O no? No ¿Por? Eso no, no, por favor Un hotel Va de vuelta ¿Qué es eso con el chabón? Después del tono No, 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 no lo marcan y les queda, es corregioso. Hola. Hola, ¿mamá de Irina? Sí. Sí. Una abuela, hola, ¿qué haces el amigo de Irina? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué, Pacho? No, no, te quería hacer una preguntita. ¿Sabés algo de Irina ahora? Irina está en casa. Ah, la segunda pregunta, ¿cómo salió Boca este fin de semana? ¿Cómo salió Boca? Sí. ¿Perdió? ¿Perdió? ¿Qué haces yo? Sí, otra cosa, ¿da para darse? Uy, sí, está mal. Sí, está para darse. No sé si pedir agua, jugo. No entendí muy bien la respuesta, mamá de Irina. Sí, está para darse. Ah, no me digas. No te la puedo vivir. Bueno, dale, está en mi trabajo. Bueno, hablamos después, no sé si alguien quiere decir algo, esto ya está concretado. No, muchachos, está concretado. Mamá de Irina, ¿sí yo agua? Sí. ¿Qué tal, Andy? Con el sofá acá, Radio Metro, ¿cómo estás? Ah, me muero. Hola, Andy, ¿cómo andás? Bien, repite todo, mamá de Irina. ¿Qué está bien? Mamá de Irina, hasta ahora... Decime que Pacho. Mamá de Irina, hasta ahora no sabemos tu nombre. ¿Cuál sería? Roxana. Ah, Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, antes que nada, ¿puedes decir qué Pacho, que como le dijiste a Nahuel? ¿Cómo qué Pacho? ¿A qué te referís? Perdón, porque acabo de entrar en mi trabajo. No, no, eso, eso. Eso, como dijiste, ¿qué Pacho? Cuando él te llamó, le dijiste, ¿qué Pacho? Claro, porque dice, hola, mamá de Irina, pensé que era algún compañero de mi hija, porque pensé que le había pasado algo a mi hija. No, no, no. Así, Pacho. Así, Pacho, es de pronto. La señora, no se preocupe. ¿Qué Pacho? Es raro, Roxana, claro, porque... Bueno, ella es así. Imagínate que pasó algo con su hija. ¿Qué Pacho? Como él, como... Roxy, Roxy. Sí, decime. Él te preguntó si da para darse, vos le dijiste que sí, vos entendiste, no la propuesta. Obvio, el día está para darse. Pero él te quiere dar a vos, Roxy, eso, ¿entendiste? ¿Quién me quiere dar a mí? Igual, igual, para... Nahuelito, no te puedo, Billif, vamos de vuelta. Ay, Dios. Buenas tardes. No, te llamó y te pregunta a vos si da para darse, te quiere dar a vos. Pero yo no sé quién es Nahuel. Ah, bueno, para... No, 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 para, 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 para... La cintura de cero. Arranquemos en Nahuel. Sí, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Ahí entendió quién es Nahuel. Ahí está, porque ella me conoce como Ollis. Roxy, empecé de vuelta, Ollis, decir de vuelta. Cambiá la pregunta de boca. Por favor. Dale directo a la pregunta. Roxanita, soy Ollis, vamos a darse. Ay, Ollis, sí, pero sos un peque. Eso es el millón, Ollis, pero no. ¿Por qué eso es tan cool? ¿Por qué le hacen eso? La potencia de los jóvenes, mamá de Irina. No, creo que estaba en la calle. Cuando nos llamó a la tía Nelly, suena una música a Gaporni que se pegó mal, el tema de Bipal. Esto se encompró con mi hija, seguro. No, tu hija está durmiendo ahora. Sí, yo sé que está durmiendo. Es imposible que te despiertes ahora. Esto es un sí rotundo, ¿no? Roxy, él te quiere dar. No importa la edad, la edad. ¿Tienes sexo con vos? ¿Vos estás con eso? No voy a matar a este pendejo. Digamos, yo quiero pasar Navidad con vos y con Irina, ¿viste? ¿Cómo? Navidad con... Con las rocas. Bueno, había que pensarlo a ver qué pasa. Sí, me quiere ver el pesebre. No, no, no. ¿Me quiere ver el pesebre? No, no, no. No, 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 no. Roxy... Ella dijo lo de Navidad. Pero la puta madre, Gabriel. Roxy, ¿le querés dar o no? Nada, es lo mismo pequeño, ¿no? No, no, no. Me gustan los más grandes. ¿Una chola? ¿Qué pasó? Oli, no, hola, Oli. ¿Qué me estás haciendo? Roxy. Yo tengo mis jefes acá enfrente. ¿Roxy? Él llamó. Es más, cuido a una niña que en cualquier momento me dan el olivo. Es esta mujer que... ¿De qué trabajas, Roxy? Yo cuido, chicos. Ah, es un chico. Y yo quiero una bebé. Sí, exactamente. Nahuel quiere. No me estén, ni nada. Nahuel quiere que lo cuides también, un ratito. Sí. Ay, no, yo te voy a matar, no, vos. Pero escúchame, Roxy. Él llamó y dijo que vos sos hermosa, que sos una mujer muy, muy linda y que lo calentás. Gracias, Casi, ¿eh? Dijo que... Eso no me lo puede estar pasando, mi por favor. Sí, te está pasando. Dijo que te ve y se calienta, que sos... Es el amigo de mi hija. ¿Cómo me lo haces, Oli? No podés hacerme esto. ¿Qué tiene que ver? Perdón, pero bueno, tenía que hacer. Eh, Oli, Oli, fíjate si esto, si dice sí o no, porque quiere pero no se anima. ¿Qué pacho? Dale, intentá. Y mirá, yo me parece que voy a tener que empezar a crecer. Sí, rápido. Rápido, Roxy, me voy a dejar la barba, me voy a tener canoso. Él te quiere mostrar cómo le crece, Roxy. No, güey. Gabriel. Ah, ¿me querés mostrar cómo te creces o bueno? Esa compra todo. Güey, Gabriel, por favor, no me pongas así. Es consumista de grosería. Por ahí a Roxana no le gusta hacer el amor, ¿puede ser? Claro. ¿Qué te pareciste el lío? Roxana. Sí, por eso no era mi trabajo, por favor. Roxana, escuchame. Para que quede claro, ¿a vos te gusta hacer el amor? Encanto, obvio. ¿Hiciste el amor con un niño, de verdad, como es Nahuel, de 23 años, para 24 años? No, no, nunca, no. ¿Y no te da un poco de intriga? No, aparte, con solo 8 veces, es el mejor amigo de mi hija, no, por Dios, no. ¿Y si tu hija está al tanto de esto? Triangular. No, no. No. Entonces, en dos años, cuando tenga 25, Roxy, ¿puede ser? No. Cuando tenga 30... 35, 40. Oh, se va bien, se va bien, se va bien, por favor. Gaby, Fofo y Miliki conformaban un... Un error. Roxana. No. Gaby, Fofo y Miliki conformaban un... Un becho, Roxy. No, un becho, para, para. Para, ¿dónde va? En todo caso, un becho. No, pero escúchame. Chico, por favor. Pero... No, no, no. No, Roxana, está con la duda, Nahuel, porque vos sos ambigua. Claro. Porque de alguna manera vos le estás diciendo que sí, pero no le decís que sí directamente. No, no, yo le estoy diciendo, Aurelio, le estoy diciendo, no, que es hermoso, que tiene una voz perfecta, que mi hija me ha invitado a su show y hasta ahora no he podido ir. ¿Yo de qué? ¿Yo de qué? ¿Qué hace triptease? No, no, él, contadle lo que él hace Ah, no, no Son maravillosísimos No van a estar en el hermosura Y bueno, él te quiere hacer Este, un show privado Esto es un sí rotundo, ¿no? Roxy, vos le, él te quiere dar No importa la edad ¿Tienes sexo con vos? ¿Vos estás con eso? Digamos, yo quiero pasar Navidad con vos Nahuel, ¿nos podés dar un tramito de tu stand-up breve? Te puedo hacer un pedacito Digamos, hablo de los vendedores ambulantes A ver, dale Por ejemplo, viste que están los vendedores ambulantes Esos que se suben al tren Y que te venden algo que vos ya conocés Que lo usás desde que naciste Y encima te explican para qué sirve, viste Cómo se usa Entonces, ponle que sube uno Y dice Dame, caballero, señores y señores Hoy le vengo a ofrecer Para el bolsillo, caballero La cartina de la dama Un bolígrafo Que es un cilindro Que con direcita Para que usted pueda escribir En hojas rayadas Hojas cuadriculadas Onda, estudian todos con el Con vaciles, viste Está muy bien Está muy bien Está muy bien Bien, Laburrel Muy bien ¿Esto no te convenció, Roxana? No, chiquitos, no Por favor Bueno, si me van a arrasar en el trabajo Oli 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 Vamos a hablar Oli Oli Ya está, ya está Ya está ¿Qué, Pacho? Ya está Si no, el lunes que viene Tengo más amigos, eh Dale, un abrazo, querido Chao, mamá Irina Chao, Roxy Me ha hecho un lindo día Para, 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 Roxy Para, lo último Para, Roxy Roxy ¿Qué me entendí? ¡No! 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 Una última pregunta de Gabriel para vos Porque escuchan Se escuchan recortados Sí, sí Una pregunta de Gabriel para vos Pero es muy zarpada Siempre la última pregunta, eh Dale, dale Pregúntame Bien ¿Dónde tira el forro usado? No, no, no No, no ¿Cómo conozco? No No, no, no Va a ir a chavo, va a ir a ¿La veo de nuevo? ¿Cuál fue la pregunta? Otra, otra, otra Otra ¿Pero por qué otra? Otra, otra, otra Pero no me contestó esta ¿Esa quiere esa? ¿Esa quiere esa? ¿Esa quiere esa? ¿Con qué se limpia cuando le acaban encima? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué dice? Quiero que cuida la bebé, chico ¿Con qué limpias al bebé? ¿Con qué limpias al bebé cuando se mancha de la mamadera? Por favor Eso es muy asqueroso Un beso, Roxy Un beso, chico Gracias Roxy 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 ¿Qué? Tienes ganas de darle, ¿no? ¿Oli? Sí Sí, capaz que me voy a poner a pensar Chao, Roxy Chao, Roxy Chao Chao, chao Chao No te puedo, Bill Chao Chao Si eres otro caso Si hay onda Hay onda Se van a dar Da para darse Presentado por Nueva Onda CB 150 Invicta Potencia tu atracción Dame, caballero, señor Caso número dos Estamos hashtag da para darse Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo andas, Nati? ¿Bien? Bien, salí de la oficina así que por ahí tengo poca señal No pasa nada, Nati No, te escuchas muy bien ¿Vos sabés, Nati, que nunca una mujer se quedó con la gana de darle a nadie? Porque siempre acepta Claro ¿Puedo decir? Sí Salvo Salvo que sea a otra mujer Ahí puedes llegar a decir que no O que sea un señor que no lo puede decir al aire ¿Hola? ¿Él quién es? Claro Lo único que te digo es, ¿él quién es? Él se llama Adrián y vamos juntos a las clases de salsa Salsa mixta ¿Usted le gusta de parado? ¿Por qué le gusta de parado? Para que se ríe o no dijo que no Las que bailan salsa le gusta de parado Se vuelven locas ¿Y bailan juntos? ¿Bailan juntos? Bailamos, sí, sí, bailamos Pero bueno, nada, vamos a las clases y tomamos clases juntos ¿Y usted nota cuando baila? Él es medio profe, digamos Que él sabe mucho más ¿Cuándo baila? A mí me falta aprender ¿Usted nota que suma un poco la inflación cuando baila o no? No, porque él como que no le gusta mucho apoyar ¿Y usted confirmó que le gustan las mujeres? ¿Le gustan las mujeres a él? Creo que sí Ah, no lo sabe Esto que dice Jules, Nati De que a las mujeres que bailan salsa les gusta de parado, ¿verdad? No sé ¿Cómo no sabe? No, creo que no ¿A usted no le gusta? Es lo mismo Es lo mismo Ah, no, no es lo mismo Acá lleva un mensaje Nati, traga, traga, traga Entre que está resfriado No, de verdad, no tengo nada Por ejemplo, ¿viste que están los prendedores ambulantes esos que se suben al tren Y que te venden algo que vos ya conocés Que tú sabes desde que naciste Y encima te explican para qué sirve, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué? No te cuesta nada No, traga, pero pensé que te estaban diciendo Por favor Llega un mensaje que dice que sí Que confiese que le gusta de parado Yo fui al colegio con ella ¿De quién o manda el mensaje? Eh... ¿Qué es? ¿Qué es? El topo El topo al Veracruz Ah, bueno Al veracruz Al veracruz El vigilio lo manda el vigilio No, es verdad esto Sí, claro que sí ¿De qué se dedica? Yo, empleo administrativo Muy bien ¿Qué administra? ¿Qué administra? ¿Qué administra? Trabajo en la facultad de arquitectura No, no de tantos datos No de tantos datos No, no, no ¿Por eso? ¿En la UBA? ¿En la Ciudad Universitaria? Exacto ¿Y pero me dice que no había datos? ¿Me preguntás? Tiene razón Porque es para demostrar que sabemos ¿Dónde es que...? ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¿Qué parece? Nati ¿Qué loco responde? Vino la pregunta zarpada Me parece que no responde Vino la pregunta zarpada de Schultz A ver Si le tienen que tapar la boca con algo Para que no se escuchen los gritos de la pieza de al lado ¿Qué prefiero? Que confiese que le gusta de parado Yo fui al colegio con ella ¿De quién nos manda mensaje? ¿Qué? ¿Cam? El topo El topo al Veracruz ¿Media la mano o una bomba? No Una media ¿Una media? ¿Media? Una media La respuesta más extraña Muy bien ¿Usted ha de gritar? Sí Sí ¿Qué es lo que más la hace gritar? La ¿Qué es lo que más? Sí No, todo Llega otro mensaje Llega un mensaje Nati Sí Confiese las cosas que grita No tiene una idea Les va a encantar Ah, 140 caracteres ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Exactamente Lo manda Guido Tuller Guido Tuller Manis Manis ¿Qué tres cosas gritás en la cama? River Mi buena amiga No ¿No ocurre que está eso? No sé Lo que sí me ocurre Pero ¿Pero gritas grosería? ¿Yo qué? Sí No A ver Contanos algo de lo que Lo tengo que hacer Sí, sí Hay que decirlo Sí, sí Lo tengo que hacer Sí, por favor Sí Me están escuchando todos en los sitios No importa Es un juego Bueno Ahí lo hago, ¿eh? Así Pero más fuerte Estamos recalcando risa Está recalando risa No, no Pensamos que hay una frase Algo Ay, no, no Frases no No suelo decir Depende ¿No te gusta el dirty talking? ¿Qué, qué? Se va la tercera Se va la tercera Se va la tercera Sí, así Eso es la ansiedad comiendo No Después te cuidás Decí que te cuidás Me estoy cuidando Eh, Nati Sí Sí Cuando gritas Pero hablando técnicamente, ¿no? Cuando gritas ¿Gritás cosas que tienen que ver con el acto sexual? ¿O gritas solamente sonidos? Eh... No, sonidos, sonidos Ajá En todo caso no grito cosas Digo cosas Por ejemplo ¿Por ejemplo? Eh... ¿Qué es eso? Eh, no sé Ahora no me acuerdo Pero hasta el momento ¿Hace mucho que no tenés relaciones sexuales? Ah Y... ¿Qué sé yo? Dos meses Ah Por eso no se acuerdan ¿Por qué estás de novia? Claro, no me acuerdo Muy buen chiste Muy buen chiste Eh... Nati Sí Llamémoslo al compañero de salsa Acordate, son tres preguntas Tercera, si da para darse Por ahí le entiende ¿Da para verse? Sí, veámonos No, no Darse, darse Le pregunto cualquier cosa Y vamos al principio Sí, sí, sí Dos preguntas de nada que ver Y después si da para darse Si vos vas a un restaurante con alguien Y compartís un plato de pasta ¿Es compañero de salsa? Dame, caballero Señora de vuelta, ¿eh? Hoy le tengo a ofrecer Para el bocillo caballero La comida y la lava Tan, 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 tan Es muy bueno igual, ¿eh? Es bueno, tío Con determinación, Nati, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no Deja tu mensaje No, no Ahí llamamos de vuelta Lo suspendió por ocho fechas Al Cholo Shimeone Por pegarle al árbitro Al cuarto árbitro Una palmadita en el cuello ¿Usted estuvo en el carnaval? ¿Cómo? ¿Usted estuvo en el carnaval de Huele Guaychú? ¿Cómo? Yo no No No, no Estás estoqueando a la persona incorrecta, Gabriel Ok Estás revisando el Facebook incorrecto No va a aparecer Sí, sí, sí Porque la gente no sabe el servicio que tenés Eh, buen día Hola Hola Sí, hola Sí ¿Qué es eso, Nati? De salsa Ah, ¿qué haces? ¿Bien, vos? Bien, todo bien Sí, sí ¿Qué pasó ayer con River, no? Sí, sí Por supuesto Ya lo vi Por supuesto Escuchame ¿Te acordás que te dije que El 5 pesejó mi cumple? Sí Eh Para ahí estaría bueno que me hagas un regalito Preparate el 7 Un regalito Y no sé Para vos ¿Da para darse? Decime Sí ¿Vos me darías? Sí, qué sé yo ¿Cómo es que es eso? Sí ¿Sí? Sí Y bueno Y Miremosnos, entonces Bueno Por ahí el día de mi cumple, ¿no? ¿Qué, qué? El día de mi cumple, por ahí Podrías hacer un regalito Sí, supongo que sí Estoy comiendo, boluda ¿Sí? ¿Pero que estás en baguro? Sí Bueno, ya es tanto, antes concretamos No sé Supongo que sí No, no, no Decime sí o no Eh A ver ¿Yo te caliento? Basta Pero decís sí o no Vos ya sabés ¿Cómo yo ya sé? Si nunca me lo dijiste Pará, pará, pará ¿Qué? ¿Qué se hace de dar para darse? El programa, ¿te acordás? ¿Nunca lo escuchás? ¿Estoy saliendo en vivo? ¿Qué? Sí, estoy en vivo ¿Eh? Nada más en vivo ¿Me estás saliendo? No, no, boludo Serio ¿Por esto? ¿No? ¿No está para dar? ¿Sí o no? ¿Qué? Basta ¿Estás loca vos? Bueno, pero decime así porque las chicas tienen que saber si me vas a dar o no Mmm Bueno Ya está, ya confirmó que sí Bueno Bueno Hola 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 ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí Sí, te escucho Ah No, pues yo escucho más o menos Sí ¿Qué es lo que más la hace gritar? La ¿Qué es lo que más? Sí No, todo Bueno Nada, dale Confírmame Eh Sí, supongo que sí No, dale ¿Por qué estás así? Bueno, sí Bueno, listo Ya está Me dijo que sí Ahora decime cuándo ¿Más? ¿Hoy? Dije que sí ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Ahora? Tu cumpleaños es el 5 Bueno, pero podemos empezar a practicar el 5 Bueno, ya está, supongo que ya está ¿No? Bueno, bueno Sigo comiendo Bueno, pará ¿Qué? Decime algo, qué sé yo ¿Algo? No, dale ¿Desde cuándo te gusta? A ver Basta, boluda Bueno, listo, entonces Estamos por terminada Bueno, dale Bueno Un beso Bueno Dale, te mando un beso Bueno Chao, chao Chao, chao No, no, no Yo no le daría No, no, no No, no Recordemos, Natalia Si vos querías participar Tenés que decir agua Por eso no entramos Ah, no te entendía No, no Ah, bueno Y después vos estás segura que el Sí Que el vos estás segura, ¿no? Lo vi dudando Sí, dijo Me la sigo comiendo mientras No, no No, no Se cortó Se cortó Me la sigo Está almorzando Es un tiempo muy especial Fuera de la oficina Y tengo poca señal La cantidad Lo que pasa es que Mira, los baila Los que bailan salsa Es o a fondo ¿Vos decís? No, en serio O macho, macho No te dejan ni respirar O no No hay punto medio Porque bailar salsa No hay punto medio Por ejemplo Pero dijo que sí Ustedes entendieron Que dijo que sí O sea Sí, dijo que sí Pero medio obligado Sí No te puedo creer Sí, sí El amor, pa' me muero No, no, no No sabemos No sabemos Está en duda Se lo vio poco entusiasmado Como si lo llamaran muy seguido Para promoverle estas cosas O como si no le interesara demasiado En un sentido más carnal O sea, ¿qué hombre Lo va a patear Hasta el día de tu cumpleaños Si faltan todavía 15 días? No, no, no Pero no estoy rompeta de la sarpa Pero me parece que no corresponde Corresponde De la sarpación A ver, pregúntale Para cerrar, eh Si cuando está teniendo sexo hay un espejo ¿Usted le gusta mirarse a usted O mirar al que le está poniendo el ganso? ¿Qué mira usted en el espejo? ¿Se mira usted o mira al señor? Me miro yo Se mira usted Y pone cara de película porno Sí Muy bien, gracias amiga Un beso grande, eh Bueno, dale Gracias Un beso Chao Buen día muchachos ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Bien, todo tranquilo Mirá, vas a participar Con este día vas a tratar de darle a ella Y además Participar por un sorteo de una onda Estás como querés Está perfecto La verdad Estás como querés ¿Y a qué te dedicas vos, Ariel? Navego Soy capitán de barcos ¿Crucero? No, no Barcos que llevan contenedores Ah, la película de Capitán Phillips ¿Me podés conseguir Galeano? ¿Galeano? El licor ¿Galeano juega en Atlanta? No, no hay más No hay más, no se consigue Capitán Phillips ¿Te da miedo que pase eso o no pasa nada acá, no? No, porque ando acá en el río nada más Ah, escúchame una cosa De Santa Fe Quiero hacer el curso Yo quiero manejar una lancha Quiero hacer el curso de Timoneli ¿Cuánto tardes? Quiero ello ¿Cuánto tardes? No la respuesta No entendí la música azul Quiero que sea un par de meses Ah, ok ¿Cuánto tardes? En la prefectura Un par de meses en la prefectura lo hace Ah ¿Para? ¿Qué? ¿Qué? Levántate, va igual Sí, ahora Esperemos la distribución Esperemos la distribución ¿Tenés banco propio? No, no, para nada ¿Y qué velocidad levantás? El barco en el canto no Muy despotito No, 10, 12 kilómetros ¿Usted está soltera hace cuánto? Como tres años ya ¿En qué momento sentís que es para tirar el ancla? ¡Hola! Muy bien Hay de tirar chistes de Timoneli ¡Vamos! ¿Sabes navegar por internet? ¿Sabes navegar por internet? Pregunta cuando pasa ¿Sabes navegar? ¿Sabes navegar por internet? ¿Tú va bien? ¡Cayetano! Pará, pará, pará ¿Qué parte me entendés de Cayetano? Estaba escuchando el tema y no me importaba más nada Si trataba de conectar con tus compañeros Si me pones viraciple te perdés Es lógico Es lógico Iba a decir lo mismo que dije una vez que llamé Que navego, manejo barcos Pero quedaba muy trillado ya Ya lo había usado No, no nos acordamos Imagínate que le estamos preguntando todo de vuelta Fue un martes Fue un día para darte Que hicieron un martes Que no contestó nadie Y no sé por qué lo habían hecho un martes Sí, sí, sí Porque el lunes era feriado Algo de eso era Muy bien ¿A quién le querés dar? Y sabés que si nos llamás a tres meses Y nos decís que manejaba barcos Y te vamos a hacer todas las preguntas de vuelta Y el juego Bueno ¿Sabe el chiste? Le pasó algo ¿Dónde está el capitán? Por favor Por favor ¿Me dice dónde está el capitán? No, no, no Está bien No está mal Está bien ese chiste No, no Sí No hay chistes malos Hay chistes buenos ¿Sí? Ajá ¿Me voy? ¿Vas a votar Macri vos? Yo no Ah, ¿qué le vas a votar? Pero ¿A? Escuchame En fin ¿Viste el partido de gremio? No Ah, porque ganó 2-1 ayer Con dos goles de barcos Bien ¿Te gustaba Showmatch en el 90? No Ah, creí que te gustaba Lézita bien Le pasó Todos al cuarto de máquinas Y Máquinas se tuvo que ir a dormir al pasillo Es muy malo Para Nadie pidió Aro, aro En el medio de la mar Aro, aro Aro, aro Aro, aro Sí A los botes Había un gallego que Aro, aro, aro ¿Es malo? A los botes ¿A quién le quiere dar? Ya me olvidé A María del... Ah, ¿y dónde conoces? Eh, un amigo se fue al Mundial Conoció amistades allá Y una de esas amistades vino ¿Qué, brasilera, ella? Eh, no, ella es argentina La brasilera vino Ah Y conoció Estaba con su amiga acá Y bueno, salimos A partir de un rato Fuimos a tomar algo Mmm Y ahí Ahí siento La bondad Vamos a ver qué pasa Ya le... Ya... ¿Tuviste con ella? ¿La besaste o no? No, no, nada Nada, nada, nada Le va a borrar Y si necesitás Pedir agua Agua Increíble ¿No? No Estaba volviendo azúcar, eh Estaba en cualquiera Fue forza Igual estoy cansado Dejá el botón apretado Bien Te tiramos a la vida Con cualquier cosa Bueno, llamémosla, dale En el medio de la mar No, a mí no me remaron Suspiraba la gaviota Y el suspiro decía No, no, no No, no No quiero saber No, no, no No, no, no No Estamos llamando Bueno Gabriel A ver quién sabe cuántas anclas Tiene un barco David, sí Yo la sé esa En el medio de la mar David En el medio de la mar Suspiraba un disco rayado Y en el supiro decía 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 No, no No, no No, no En el medio de la mar Me decí la otra La gaviota Había una lija Ah Y en el supiro decía In the navy In the navy No, no En el supiro decía ¿Qué? Para, es in the navy O in the lady Es in the lady In the lady ¿Eso cantás es de los siete años? Sí, como que le está Como que está teniendo sexo ¿Qué tal? Buenas tardes In the lady Sí, ¿qué tal? Es una banda que tenía Debería llamarse In the flaco No Claro No 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 In the navy La marina Para mí es in the navy La mina Flaco Sí Nada Estamos llamando Belén Sí Hola 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 Belén Hola Belén Hola Belén Hola Hola ¿Qué tal? Hola, hola Belén Hola ¿Quién es? Ariel Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos Comprando vino Ah, ¿compraron ya las cosas? ¿Cómo va con eso? No, no encontramos Los vino que quiere el guana Ya medio que se tiene que ir ¿La quería saludar? Eh, ahora, ahora, ahora Me la pasas Che, ¿comieron las facturas? ¿Estaban ricas? ¿O ya estaban duras? Muy buenas Están muy buenas Se quedan con ganas Ajá, bien ahí Y una tercera pregunta ¿Va para darse? Sí Hola Ey, hola ¿Qué pasa? Sí Te preguntaba Si da para darse ¿Qué me decís a ti? Sí ¿Me escuchás? Pues salí medio entrecortado ¿Cómo? Salí Que sale medio entrecortado No sé si me escuchaste bien Así que no se escucha muy bien No sé Es como que se corta la señal Sí A ver si me escuchás ahí Decía así Da para darse Que si da para darse ¿A quién se lo cuento? Pregunta de qué lo hará Claro, para darnos besitos Caricios, mimitos Sexo Explica No, no No, yo conmigo no Ariel Amá Ariel Bueno, te puedo saludar Si te salvas Hola Pará, pero pará Pará, porque creo que Me voy a tomar un poquito de agua Está muy seguro Ah Ya muerta Ya muerta ¿Estás ahí todavía? Belén, Belén Agua, salvavidas Belén, 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 Belén 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 Casi se llama la voz Belén Belén Luana Dice Lu que está re compadra Con los vinos Buenísimo Luana Me hundo Agua, agua Agua, agua Luana, me escuchás un segundo Luana, me escuchás un segundo Belén Luana, Luana Luana Luana, Luana Para Andrés Es Luana Belén ¿Quién Luana? Belén La amiga Belén Me está hablando Luana Es Luana El Unista No, it's sp—loco El Unista пош—lo Por favor, imagínate Por favor El Unista Por favor, ubicante Animal En el medio de la mar Cortó Claro, ¿y cómo no va a cortar? Ya había cortado No, lo llamemos No, lo llamemos Ariel Aunque sea para ti Ariel, escúchame Perdón, se ligó en un momento Se ligó Escúchame No quiere darte No Pero no pasa nada Seguí intentando, ¿sí? No, vale Obvio, no pasa nada Seguí ahí No vamos a cargar en un vaso de agua Exactamente Ahí está, ahí tenés Seguí navegando tranquilo No basta Chao No Maxi, buen día, ¿cómo estás? Sigue, sigue esto Sigue, otro caso Si hay onda, hay onda Se va a nadar Una para darse Presentado por Nueva Onda 750 Invicta Potencia tu atracción Me pareció que ya se ligó, ¿viste? Con alguien que estaba apunteando Sí, todo, hay gente Maxi, buen día, ¿cómo estás? No, no Maxi Buen día Hola, Maxi ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien, todo tranquilo Bueno, ¿qué bueno? Estás tranquilo, Maxi Qué bueno Maxi delante Arre ¿Qué? Se llama Maxi Arre Sí Sí ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? Bien, bien Luana, Belén Forra Atenté ¿A qué te dedicas? En una escuela ¿Y qué enseñás? No, nada Soy asistente celador Se llama el cargo nuestro ¿Botón? No, no, peor Es el asistente del botón Sí Usted es botón, señor No, está ahí En una escuela secundaria, ¿verdad? Educación especial ¿Te gusta, Andrés? ¿Te gusta navegar? Sí Pero no conozco chistes de barcos Lamento ¿Y chistes de qué sabes? No, no, no Chistes de abogados Chistes de nacionalidades No, no, pésimo con los chistes Sí, igual creo que nos hundimos Si no ponemos las pelinas Bien ¿A quién le querés dar? A Claudia Ajá ¿Quién es? Una ex compañera mía de la escuela Poner al otro lado No, bueno Ya no labura más ahí Nunca pasó nada entre ellos Las únicas salidas que hicieron Fueron grupales Si tiene una mujer Te manda a la grupal Tener que separarte Y llevar al individual Por ejemplo Vos lo invitas a salir Les escuché salir ¿Le puedo enseñar algo? No, no te escuché nada ¿Eh? Se notó Se notó La crítica es importante Está bueno lo que está Sí, está bueno Vos le decís por ejemplo Porra, atendé Si vos le decís por ejemplo Porra Saigamos Mañana Y te decís Sí, sí Le podemos ir a Claudia, a Navella A los chicos No, no, no Te manda a la grupal Vos tenés que evitar la grupal ¿Cómo querés? Yo no voy a entender Muy claro, ¿se entendió? Yo no lo he entendido Te puedo enseñar algo Te me iba a escuchar Está conocido Sí, te escuché Con mucha atención ¿Te puedo enseñar algo? Dale Enseñale No, quiero que me digas sí ¿Te puedo enseñar algo? Sí Cuando te mandan a la grupal Como bien dice Andy Vos lo que tenés que saber Previamente es Dónde vive ella Y siempre vas Para ese lado Siempre Vas Para ese lado Porro Siempre Para mí Para mí Y la llevas a la casa Como si te quedara de paso Alguna otra acción Que tenés que hacer Por ejemplo Sí, no me hiciera Pero Bueno, le vas para la casa Porque después tenés que ir A buscar algo A lo de tu vieja Los botines Para no ¿Pero cómo lo hacés? ¿Es un zarpado que me cayó? ¿Cómo lo hacés? Ya se me mezcla la cor ¿Pero cómo lo hacés? Vos le decís ¿Dónde estás viviendo? En Villa Ortúzar ¿Me estás cargando? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Ahí vive mi vieja ¿Y? ¿En dónde vivís? ¿Dónde vive tu vieja? No, nada te va a decir ¿Dónde vive tu vieja? ¿Dónde vive tu mamá? En la... ¿Cómo se llama la intersección De esas avenidas? Bueno, no, no, no Sí ¿Tengo mirando y venido a Sinca? Sí ¿Tengo mirando y venido a Sinca? Ah, sí ¿A cuánto estás de ahí? No, estoy como 20 minutos No, no, porque se parece en el mismo barrio 20 minutos no ¿Podés contar lo de la citomanda agrupal? Sí La digo, eh... Estamos atascados ¿Por qué? No, no, no Como un barco que toca el fondo Pues ya se cortó el marino Para mí le estamos con una luna Llamémosla ya Porque en el fondo de la mano Quedan un montón de la pararse Pero llamémosla ya Último caso, dale Suspirá una tortuga No, no quiero hacer suspirá Suspirá una tortuga No lo quiero hacer Suspirá una tortuga Cuando me besa tu suerte No lo quiero, no quiero No, no, no Se me tira y se me arruga No, no, no 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 Bueno, tres preguntas O sea, si ya van a ver ¿Ah? Hola Hola Hola, sí Hola, Clau ¿Qué haces? Maxi habla ¿Cómo? Maxi ¿Qué Maxi? Maxi, de la escuela Ah, sí ¿Qué haces? Todo bien Bien Pero se escucha mal No tengo idea Ahí me escucha mejor, ahí Sí Dale Escuchame ¿Vos estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Estoy en casa Ah, bueno, ok Listo ¿Estás sola? Sí, sí, sí Escuchame ¿Vas a venir el sábado? Sí Eh, quiero pensar que sí Por ahora pienso que sí Porque es el convenio de mi hermana Ah, bueno, bueno, bueno No importa, dejá Mandale saludos a tu hermana Después la ve No jodas El sábado nos vemos Eh, ¿da para darse? ¿Qué me estás diciendo? ¿Ah? Sí, yo para darse ¿Qué? Ya, Maxi ¿Estás hablando del colegio vos? No No fui hoy ¿Por qué no fuiste? Porque yo vi al dentista en un rato Ah, bueno Este, no, el viernes sí vamos a recitar Me estás diciendo Pero eso es sábado, no el viernes Eso es ver, sí ¿Cómo? Que es el sábado, no el viernes Ah, bueno, sí, sí Sí, sí, sí Es el viernes, entonces Ah, sí, sí, voy a ir Voy a ir ¿Eh? ¿Va para darse? No, nene, no Ay, ¿qué vas a dar vos? Qué bueno Ya te he hecho los huevos, Clota, dale Pará que voy a tomar un poco de agua El viernes, dale ¡Claudia! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Tarán y Cusnesofa, qué radiómetro? No, me muero ¿Claudia? No, me muero Claudia Silencio para pensar Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te estoy llamando acá de la radio, perro de la calle En vivo Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí Bueno, escúchame, Maxi te quiere dar ¿En serio? Sí Pero... Ni de a tener quién soy No, no No puede decirle ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él sabe que no puede Pero, ¿por qué no? Y por qué no ¿Por qué no? ¿Quién es? No, no Soy una mujer que soy ¿Qué? ¿Una mujer qué? ¿Con sorpresa? Sí ¿Cómo dice? Con compromiso Con compromiso Ah, está de novia A usted La jaja Maxi, ¿está de novia ella? No, no Me parece Ah, vos también estás de novio No, yo no Él no ¿Él no? No, él no Él no Y vos tampoco ¿Vos estás de novia? Eh... No es chico Chulsa Que no se ríe con vos Claudia Claudia, ¿estás de novia? Una cosa así Una cosa así Es la que te quiere No, no Una cosa como Igual es lo único que quiere Con vos es tener sexo Una noche De placer Ah, mirá Y... Y... Pero aún más Claudia Él quiere Encallar el El barco En el muelle Ah, ya Dale, Claudia Dale, Claudia Claudia, si te cantamos un poco Dale, Claudia ¿Querés que puede ayudar? ¿Eh? Si te cantamos Dale, Claudia ¿Puede ayudar? ¿Qué? ¿Para? Quiero ir por la calle Matando gente que diga Eh, todo el tiempo Las quiero asesinar Estás un poco nervioso Tranquilo Siéntame, Claudita ¿Qué? ¿A usted no le gusta, Maxi? ¿Qué? ¿Eh? No, no No le gusta ¿Y no quiere velar? No, la verdad que no No, no, le llevo como 20 años a Martillo Ah, y bueno Pero Claudio No, no, peor Es el asistente del Botón Sí Usted es Botón, señor No, está ahí En una escuela Claudia 20 años, compañía de colegio Claudia ¿Qué es eso? ¿Le das a Maxi o no? Sí No, no puede Listo, no puede, no puede No pasa nada, Maxi Yo tengo quien Si querés Después de hacer un delenco Dale, después la arreglamos Escuche bien Un beso grande, Claudio Un beso, Maxi Un beso Un abrazo Chao, Listo Señores Seguro que después la arreglamos, ¿no? Sí Este barco ha llegado a su playa In the lady Es el asistente del fin Para ustedes ¿Y qué te pachó? En el caso número uno Que era Nahuel con la mamá de Irina El caso número dos Que era Natalia con Adrián Un compañero de Salsa El compañero El caso número tres Que era Ariel con Belén Que se fue al Mundial Belén No, la Argentina El marinero El marinero Ariel in the Navy O Maxi y Claudia Todos los casos salieron Tuvieron buenos ¿Cuántos números? Para mí El uno Que pachó Uno, caso uno Señores, ganó el caso uno A mamá de Irina Que pachó In the Navy 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 Come on now People make the stand In the Navy